un saludo y muchas bendiciones tengan mis seguidores les traigo un vídeo hoy de un parque que se encuentra en elisabeth acá comienza el parque en la web street un parque muy tranquilo se siente el ruido de los pájaros cantando el ambiente muy natural muy lindo recuerda a la isla de cuba los cubanos que están aquí en elisabeth se pueden dar una vuelta sentarse muy tranquilo parque con muchas muchas matas que dan bastante sombra donde uno puede sentarse y respirar aire fresco los cubanos que quieran sentirse como en casa pueden venir por acá por ese parque y relajar un poco la vista y disfrutar del paisaje que es bastante hermoso el parque cuenta de dos pasajes empezando la web street como antes les dije y termina en calle cuarta espero que el vídeo te guste que lo visites pronto y que el señor nos siga alumbrando los cubanos que estamos acá que estamos empeñados en salir adelante y ayudar a la familia de nosotros que tenemos en cuba y ser personas honestas para que se nos sigan abriendo los caminos y nos sigan ayudando las personas que nos han tendido la mano en esta ciudad de tantos cubanos bueno que han pasado por aquí y que y que han han salido adelante con con el sudor de su trabajo tenemos un equipo de pelotas todos los domingos jugamos se ve el vídeo en youtube lo subimos en vivo en josé lotería si no te has suscrito suscríbete y activa la campanita para que lo puedas ver todo aparte de otros temas se habla también en el canal que puede ser de tu interés si estás bien físicamente y estás y eres buen pitcher estamos pasando crisis de picheo y puede ser que podamos incorporarte y ponerte en el equipo si estás interesado y si cumple los requisitos que que para ellos se necesitan los dejo con el vídeo con el paso 1 y con el paso 2 espero que les guste si no te has suscrito si no te has suscrito al canal y algunos de los temas del mismo te interesan te puedes suscribir activa la campanita las notificaciones para que no te pierdas ninguno que dios te bendiga a ti a tu familia y a todo y a todo tu ser querido un saludo no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.